Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo más rojo que nunca Y antes de seguir déjeme presentar a nuestros invitados de hoy con nosotros nuestro querido Fernando Martínez Dalmá Buenas noches Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien ¿Está usted preocupado después de esa polémica que se ha producido en las redes sociales sobre esa famosa cena que tuvo usted con una mujer y en el primer plato la tuvo que dejar? No, no, preocupado no, a mí entiendo que las mujeres son magníficas todas, absolutamente todas Pero en el primer plato, en fin, me fui ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntenos, porque se está moviendo por las redes sociales, todo el mundo habla de esa famosa cena que tuvo que usted dejar a esa mujer porque saltaron chispas o qué pasó? No, fueron más que, fue un cortocircuito completo, pero entendiendo sobre todo la belleza de la persona con la que me había sentado Pero claro, el cortocircuito se produjo... Pero no decía la belleza con la belleza mental Eso es lo que yo me di cuenta muy rápido, ¿no? Y luego las cosas cuando ves que lo mejor es cortar y el primer plato, pues bueno, hasta luego y adiós y evidentemente como caballero que soy le pague el taxi ¿Y cómo se ha filtrado esto a la prensa? ¿Qué ha pasado? Bueno, la prensa es así, ¿no? O sea, la prensa lógicamente hace su función y yo debería de, a lo mejor, hacer como un urdangarín, ¿no? De esconderme, pero no me escondo, ¿no? En el primer plato, efectivamente, me levanté, me fui además de un restaurante que está enfrente del Bernabéu, de toda la vida Y encima con conocidos amigos que estaban... Conocidos de amigos míos que estaban allí y con lo cual lo pueden perfectamente... Pues bueno, pues vamos a preguntar, amigos, ya que tenemos aquí a nuestro querido José Antonio Obera Que forma parte de esa prensa, no sé si fue por su parte o por su periódico que se filtró esa famosa cena Que no duró ni primer plato, que ha pasado a las redes sociales, pero esto es lo que ha pasado ¿Cómo es posible que algo tan personal del señor Dalmago se haya convertido en algo de, bueno, tan importante, tendencia a nivel nacional? Pues nosotros no entramos nunca en las cuestiones personales, por tanto, hombre, si el personaje es público Si Urdangarín va con su novia paseando, pues efectivamente, claro, no hay más remedio que darlo Porque eso la gente lo reclama, pero luego en otros temas personales, y menos si es don Fernando, nosotros no entramos, por supuesto que no Pero claro, otros medios entran y ya está, don Fernando, ¿qué se lo va a hacer? Afortunadamente Duque no soy, ni de Palma, ni de Podemos, pero bueno, es cierto, totalmente cierto, claro Pues amigos, empezamos fuerte con este conflicto, con esta famosa cena que está corriendo por todos los lugares de Madrid Y que, bueno, nos ha contado el protagonista de la misma, pero vamos a seguir, porque atención a la señora que gobierna Barcelona Ese personaje siniestro de Rosaya, que decía cosas como estas, escuchen ustedes, escuchen En este país se dimite lo suficiente Por ejemplo, los que están imputados, hay muchos imputados que no dimiten No, pues ya no los imputados, ¿eh? No, pero por ejemplo, lo que sí que podría hacer es validarlo con la ciudadanía y hacer una consulta y decir, oye, me han imputado O sea, someterías al referendo tu propia dimisión en caso de que te imputasen por un escándalo de corrupción Es un hecho suficientemente grave como para que la ciudadanía opina, ¿no? Se dimite bastante, Juan Carlos Pues ahí tenemos, imputada, por corrupción, por prevaricación, por humanización de fondos, la señora Colau El esperpento de alcaldesa de Barcelona Señor Dalmao, ¿qué opina usted? Bueno, como bien dice el breviario de su partido, o partidito, o lo que sea, o lo siguiente Ella debería de dimitir, claro, pero a ella, con ella no va Claro, esto es evidente, dicen una cosa y hacen la contraria Ya lo hemos visto en Podemos, lo hemos visto en la izquierda, lo hemos visto en el PSOE Incluso con condenas como con los seres, que tampoco va con ellas Cuando se lo gastaban en cocaínas, prostitutas y comidas Y evidentemente aquí va a tener un problema Porque la malversación de caudales públicos, la prevaricación al artículo 404 Y posiblemente alguna cuestión más que se pueda encontrar Puede ser directa en cuanto ella ha otorgado y firmado unos fondos directamente Hacia asociaciones de su partido político De alguna manera subvencionándolas ilícitamente Y evidentemente algo de esto tenía que salir Porque con la izquierda ya sabemos lo que hay Con independencia de sus decretos de expropiación temporal del dominio Que representa el decreto de la vivienda que nació en Cataluña Y que lo tenemos ahora en el Parlamento Que el ínclito, señor Sánchez, quiera aprobar también posiblemente por decreto ley Que es otra barbaridad jurídica donde nos posicionamos todos en contra Que va contra la propiedad privada Por estos comunistas no saben que otra cosa que ir contra la propiedad privada Y prevaricar, y malversar, y llevarse el dinero Es lo único que saben hacer Pues qué va a hacer esta señora, señorita o lo siguiente Pues seguramente no va a dimitir ¿Qué va a hacer? Pues como Mónica Oltra y como Armengol Pues va a intentar tapar esto ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues va a poner todas las dificultades Porque ya sabemos que la Fiscalía en Cataluña no va a actuar Y posiblemente pues los abogados españoles catalanes tengan que actuar Y que cumplir las funciones de la Fiscalía Que no va a acusar directamente a Colau Porque es socia directa del gobierno Léase con Yolanda, la señorita Yolanda Díaz Con el gobierno del señor Sánchez Pues lógicamente habrá que poner todos los medios Y todas las denuncias que sean necesarias Para destapar esto Para que vaya para adelante Claro, esto es evidente Señor Vera No, yo creo que, claro Una cosa es predicar y otra dar trigo Y esta señora y su equipo hicieron un documento ético Un compromiso ético que firmaron Comprometiéndose a que si había alguna imputación O ahora se llama investigación Pero en fin, es equivalente a imputación Pues tenían que dimitir automáticamente Cualquier persona que tuviera un cargo público Pero claro, ella fue más allá Como usted ha puesto en este vídeo Para decir incluso Que habría que someterlo a referéndum Nada menos A mí me parece una barbaridad Que una persona por el simple hecho de estar imputado Tenga que dimitir de ningún cargo Porque ya hemos visto en numerosísimas ocasiones Que luego esas personas Que además han estado sometidas En muchos casos a la pena de telediario Que se llama Pues luego, sin embargo Han quedado en fin Sin ningún tipo de imputación O sin ningún tipo de responsabilidad Porque, bueno, porque no la tenían Entonces, creo que lo suyo es esperar A que se haga la investigación Por parte del juez Y una vez que efectivamente Quede procesado Entonces usted dimite Pero no cuando es imputado Porque eso es una Es que no tiene sentido Ahora, claro Ellos iban más allá Porque ellos querían dar la sensación De que son más Más vanguardistas y limpios que nadie Pues ahí tiene usted la oportunidad Efectivamente Le han imputado Y debería dimitir Por su compromiso ético Hay que entender que la imputación Es una garantía procesal Y que evidentemente No podemos ir contra esa garantía procesal En el momento que una persona Para defenderse puede mentir Claro Pero dicho esto Lo que evidentemente Existe detrás Es esa malversación Esa prueba de clasidad Etcétera Delitos que pueden existir Que evidentemente En el caso que existan pruebas razonables Ella sí que debería dimitir Bueno, claro, sí Pero tendrá que haber Ese procedimiento Esa investigación Y una vez que quede constatado Que hay unos hechos Que efectivamente Pueden llevar a la conclusión De que ha cometido algún delito Entonces usted dimite Evidentemente Pero claro Pero el hecho De que simplemente Te empiecen a investigar No en este caso En todos Porque hemos asistido A un montón de casos Por ejemplo De dirigentes del PP Y solo que yo recuerde Rita Barberá Rita Barberá Y que sin embargo Luego quedaron en libertad Y bueno Tuvieron que dimitir Y ahora ¿Quién te repone Aquello que te quitaron? Nadie Pues amigos Tenemos Vamos a hablar De este tema Y de otros Tenemos a Nostro querido Beltrán Nongo Al otro lado de Sky Buenas noches Don Beltrán ¿Cómo estás? Buenas noches Campeón ¿Cómo estás? Está usted en una fiesta Al parecer No, no, no Es que teníamos Un acto Aquí El presidente Santiago Abascal Con nuestro candidato Aquí en la región Aquí en León Hoy aquí Y acabamos Justo de Terminar con el acto Y me he metido En la esquina Que he podido Para poder estar Con vosotros Es que La última vez Que estuve con vosotros Ha hecho tan viral Que he dicho Es que no me lo pierdo Que nos lo pasamos Muy bien En el distrito Las palabras Pedro Sánchez Y la han llenado Esa es la izquierda Atacado Por todos Los medios De comunicación Por unos malos chistes Cuando él No tenía ni 20 años Cuando son los mismos Que le están machacando Han ahupado A Pablo Iglesias Hasta la vicepresidencia De este gobierno A pesar de haber dicho Que azotaría A Maridón Montero Hasta sangrar Este Pablo Iglesias Que soltó Esta burrada Le ahuparon Hasta la vicepresidencia Del gobierno Pero pidieron A vos Que cambiara de candidato Por unos chistes Para ellos De un lello Machista De un joven Juan Gallardo Esa es la izquierda Superioridad moral Superioridad moral Y nada Y cuando les toca Aquí nadie limite Y que dice Condenado Ahí está Dando lesiones Ahí está Todos los condenados De Podemos No van a ningún lado Sino que están siendo Ahupados Por los dirigentes De sus partidos Don Beltrán Quería que me diera Su opinión Sobre la siguiente noticia Dicen que El informe de inmigración Irregular Cifra el aumento De la llegada a Ceuta En más de 450 Ilegales Sin contar La entrada de mayo Dice que El informe de inmigración Irregular Publicado por el Ministerio De Interior Para el año 2021 Cifra un aumento De la entrada de personas Por tierra a Ceuta Durante el año En más de 450 Lo hace de nuevo Sin recoger la entrada De inmigrantes Irregulares Que se produjo Los días 17 y 18 de mayo A nivel nacional Que tampoco tiene en cuenta La entrada masiva El informe Indica además Que se ha producido Un descenso Durante el último año De 152 personas Además El informe quincenal De inmigración Irregular Publicado por el Ministerio Interior Que hace balance De todo el año 2021 Cifra el total De personas Que han entrado En España Tanto por tierra Como por mal En 41.945 Lo que supone 152 menos Un 0,4% De las 42.097 Que lo hicieron En el 2020 Do Beltrán ¿Qué opina usted Cómo el Ministerio Del Interior Manipula Las cifras De las llegadas De inmigrantes Ilegales a España Que diga Que han entrado Solo 450 Inmigrantes En Ceuta Cuando hubo Una invasión Directamente Donde entraron Más de 10.000 personas Y luego Que lo mascare Todo esto Diciendo que ha habido Incluso menos Entradas De ilegales Este año Que el año pasado ¿Hasta qué punto Podemos aguantar Tanta demagogia De esta gente? ¿Sabe lo que pasa? Que a mí me duelen Muchísimo Me duelen estos datos Porque La imagen De los inmigrantes Ilegales Entrando en España Intenta hablar Un poquito más fuerte Si es tan amable Sí, sí, sí A mí me parece Realmente impresionante Lo que está pasando Que ellos estén Ocultando Los datos De las personas Con nombres Y aspedidos Que han entrado En España De una manera ilegal Solo viene a significar Que esta gente Les importa Más bien Nada o poco Más bien Nada o poco Para ellos Solamente Son historias Que les sirven Para seguir En el poder Sin embargo Estamos hablando De sufrimiento De muchas personas Estamos hablando De sufrimiento De muchas personas Que ellos Que ellos Que ellos Están haciendo Que se vengan aquí Que se vengan aquí Con sus políticas Que son Lo que llamamos Efecto y amada Hacen un efecto y amada Y luego esconden La existencia De esos inmigrantes Y luego Les abandonan En las calles Os doy un ejemplo Hace poco Yo hablé Con un Con un joven inmigrante Que vino En España En la famosa Barca Que se hizo muy Que se hizo muy famosa Aquí en España Donde vimos Hasta el propio Fabio Casado Que se fue a la frontera A saludar A los inmigrantes Que habían llegado En la barca Hablé hace poco Con uno de los inmigrantes Que llegaron En esa barca Y me dijo Que después De la cámara Les abandonaron A todos Hasta ahora Todos Siguen malviviendo Malviviendo Por las calles En España Malviviendo Sin ningún rumbo España Tiene un problema Una crisis Impresionante Ahora mismo Miles y miles De españoles Sin empleo Miles y miles De españoles Con todos sus miembros En el paro Sin un solo ingreso Empresas arruinadas España No puede hacerse cargo Ahora mismo Por lo mucho Que lo diga la izquierda Porque luego Les va a abandonar Que vengan Luego Se convierten En solamente Historias políticas Para ellos Porque me recuerdo Muy bien La frase de Pablo Iglesias Hay que policizar El dolor Hay que policizar El dolor Esto es el convenio Tu desgracia Es una fuente De ingreso Para ellos Tu desgracia Es que Les sirve Para que él Siga ganando dinero Siga en el poder La organización ilegal Es un grave problema Que nadie puede consentir Desde cuando los inmigrantes Emprenden el camino Desde sus países Cruzar el desierto Enfrentarse A la esclavitud en Libia Hasta llegar aquí Es un drama Que todos tenemos que parar Diciendo la verdad A los inmigrantes Que aquí Aquí La cosa va fatal Que aquí No hay nada Que aquí No puedes venir Porque es Absolutamente imposible Que el día de mañana Encuentres Un empleo digno O que te den unos papeles O que te den un hogar No sé qué es lo que les venden Hay que contar la verdad A esas personas Que España Ahora No está tan mal Que los propios españoles Están viviendo debajo De los puentes Y no sabemos Cómo vamos a coger A miles y miles Y miles De inmigrantes Que pretenden entrar En España De una manera En muchas ocasiones Con muchísima violencia Como hemos visto hace poco El gobierno Ni de más ni de bienes Ni los españoles Ni los inmigrantes Para ellos El bolsillo Y el poder Nada más Don Beltrán Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo al Rojo Y la próxima semana Les pintaremos Para que venga Aquí a nuestro plató Claro que sí Claro que sí Con mucho gusto Y como siempre De verdad Que os felicito Y a seguir trabajando Y a seguir A seguir en la lucha Porque de verdad No hay nada importante Ahora mismo En el mundo entero Echar Echar al comunismo Del gobierno de España Y de tantos otros gobiernos Donde el comunismo Cada vez Se está Es increíble Es una peste Directamente Es impresionante Cómo están entrando De nuevo el comunismo ¿Quién lo iba a decir a España? ¿Quién lo iba a decir? Porque cuando lees La historia de España Pensar Que hay un vicepresidente Que ha habido Un vicepresidente Que hay un ministro En ese país Comunista No hay por dónde cogerlo Estamos Estamos volviendo Hacia atrás Estamos volviendo A los peores momentos De la historia de España Con esta gente Hay que estar A esta gente Cuanto antes De gobierno Si no queremos Que España Se convierta En un país Del tercer mundo Hay que mandar A perros A toda la chusma Comunista A toda esta gente A sus casas Y unos cuantos A la cárcel No solo a su casa A la cárcel Algunos a la cárcel Pues ahí quedan las palabras De nuestro querido Beltrán Un fuerte abrazo Y cuídese usted mucho Ahí dale Niño Venga Un saludo Hasta luego Señor Vera Bueno Empecemos Lógicamente Por la situación Migratoria Que sufre España Pero Yo quiero adelantarle Además La siguiente noticia Para que Ya la hacemos ¿Usted sabía Que España Tuvo que frenar Una moción De Europa Que quería convertir Las Islas Canarias Ceuta y Melilla En una gran reserva De inmigrantes Mira La noticia No sé si la tienen Nuestros compañeros Que no la pongan Ahí la tenemos Tuvo España Que parar Porque Quería Nuestros queridos Aliados europeos Pues convertir Nuestras queridas Islas Canarias Y Ceuta También nuestra querida Ceuta y Melilla Pues en una reserva De inmigrantes Claro Saben que cuando Llegan a la península Se van para Para Europa Para Europa Claro Hasta Hasta qué punto Hay tanta demagogia Tantos caraduras Tanto en la izquierda Como ya en la política General De Europa Que no es capaz De afrontar Con seguridad Este problema Tan serio De la inmigración Inlegal No Porque Al final También lo que hay Es mucha Impostura ¿No? Planteamientos En el sentido De que no hay que ser Duros con la inmigración En el sentido Que lo dice Por ejemplo El señor Bertrán Es decir Oiga Vamos a ser Un poco duros Porque lo que no podemos Es soportar Que aquí está entrando Gente permanentemente Y que todos los que entran Se quedan Y además entran De una manera ilegal Por tanto Duros desde el punto de vista Del cumplimiento De la normativa Como no puede ser De otra manera Inmigración ilegal No puede Ni debe haber Claro Los europeos Que son muy fantásticos Aunque ellos también Se llevan su parte Los alemanes Por ejemplo Se tuvieron que llevar Toda la parte De los sirios Y de la gente Que ha ido a Afganistán Etcétera Pero toda esa parte Del sur Claro Ellos lo que quieren Es que se queden En España Al ser posible Que se queden En Ceuta En Melilla Y también en Canarias En Canarias Se lo han pensado Un poco mejor Como van mucho a Canarias Han dicho Caramba Como vayamos a tener Todo aquello lleno De inmigrantes Ya no nos va a gustar tanto Y por tanto Lo querían dejar Más centrado En el caso De Ceuta y Melilla Pero es una auténtica Barbaridad Y menos mal Que en ese caso El gobierno Pues ha tenido Que movilizarse Y hacer una cosa Que es fundamental Que es que Tú no puedes tener Dos ciudades Como son Las que tenemos En el norte de África Llenas de inmigrantes Que en un momento determinado Van a ser muchos Pero son ciudades Muy pequeñas En un momento determinado Va a haber más inmigrantes Que españoles Nativos O residentes allí Lo cual es una barbaridad Y afortunadamente En este caso Pues parece que se ha impuesto Pero acuérdese usted De las primeras declaraciones Que hizo por ejemplo Marlaska Y otros ministros En el sentido De que parece que estaban Muy de acuerdo En que los inmigrantes Se quedaran por ejemplo En Canarias Y como que no les gustaba Mucho la idea De tenerlos que Meter en la península Pero claro Eso no se podía sostener Porque tienes una presión Por otra parte De las autoridades De las dos ciudades Y de las islas también Y al final No tienes más remedio Que meterlos en la península Y claro Es lo que ocurre Una vez que están en la península Si tienes el carnet de residente Pues te cuelas Y te vas a Europa Si te quieres ir Es un problema Bien gordo Pero es un problema Que nos afecta a todos En España por supuesto Pero también a la Unión Europea Pero la Unión Europea Tampoco hace nada Para ayudar a España Ni condicionarle Para que proteja su frontera Ni nada En la medida En que somos frontera sur Caramba Pues ahí tenía que haber Un apoyo incondicional Económico también Para que se tomaran Las medidas Que hay que tomar Desde todo punto de vista A efectos de protección Para que España No tuviera que asumir El coste De esa frontera sur Por sí misma Sino que tuviéramos Un apoyo De la Unión Europea No, pero aquí Como que También es verdad Que a nosotros Nos ha importado Igual poco Cuando los inmigrantes Han entrado en Alemania Los que venían Desde Siria Y han entrado Pues en fin Desde por Turquía Y otros países Hasta llegar a Europa Que es lo que Al fin y al cabo Quieren la mayor parte De los inmigrantes Hacer llegar a Europa Que consideran Que es un lugar seguro Y es un lugar En el que puedes vivir De otra manera Pero bueno En este caso Y volviendo A lo que usted decía Afortunadamente Ahí se ha reaccionado Y por lo menos No se hace eso Que al final Lo que nos va a llevar Es a constituir Ahí un gueto Inmenso De personas Que vienen de África Y que en un momento determinado Y sobre todo En las ciudades pequeñas Resulta Que va a ser Mayor población esa Que la propia La autóctona La población española De toda la vida Bueno Lo primero que hay que decir Que la Europa de las patrias Que es lo que nos interesa A nosotros No tiene nada que ver Con la Europa de los mercaderes Donde se toma Europa Como si fuera Un mercado único Y que lo único que importa Es la mano de obra Cuanto más barato Mejor Primero Dicho esto El segundo punto Que yo quisiera tratar Es que Ser contrario A la inmigración Sobre todo A la inmigración Ilegal No es ser racista El racismo Es una cosa Y estar en contra De la inmigración Ilegal Es otra Completamente diferente La problemática De la inmigración Ilegal Como muy bien Estáis diciendo Ocurre en el momento Que no No puede haber Puestos de trabajo Para la gente Que inmigra O entra Ilegalmente En los países De Europa Léase En España El principal de ellos Con Italia Y No podemos dar acogida Cuando no tenemos Mano de obra Incluso para los propios Españoles Que se encuentran En nuestro territorio Nacional Tercero Las leyes internacionales Y las leyes nacionales Y a ellas me atengo Nunca promueven Nunca promueven Ni de alguna manera Amparan La inmigración Ilegal Eso es un mito Que es falso Eso es falso Porque el mismo problema Tenemos de los inmigrantes Ilegales En sus países de origen Como en los países De acogida Como puede ser en España En el momento Que no les podemos Dar un puesto de trabajo Cuarto La realidad de la inmigración Es desde luego Un hecho humano Pero no podemos agravar Esa desgracia humana En unos países de acogida Donde se promueven Los guetos Por parte de la izquierda Donde se promueven Los contratos de basura Por parte de la izquierda Y donde se promueve La falta de trabajo Por parte de la izquierda Donde gobierna Y provocando Que inmigrantes Y muchos españoles Se encuentren prácticamente Sin comer Y prácticamente en la calle Con lo cual Entiendo Que todas las directrices Que han venido Por parte de la Comisión Del mercado común Y ya venía Desde el tratado de Roma Incluido De abrir las fronteras No han sido nada más Que teledirigidas Por esta izquierda Que se encuentra en Europa Repito Frente a esto Hay que oponerse A través de la Europa De las patrias De las naciones Frente a la Europa De los mercaderes No podemos admitir A Turquía Dentro de la comunidad Económica europea Como no podemos admitir Más invasión Del territorio nacional En Ceuta Melilla O ya sean Las Islas Canarias Pues amigos Vamos a continuar En este caso Hablando De donde viene La invasión De Marruecos Es evidente Que viene La invasión De Marruecos Y el país Del sátrapa De Marruecos El sátrapa Estamos hablando De Mohammed Entre el sátrapa Pasando al juego El sátrapa De Moncloa Y el sátrapa De Rabat Pues continúa En su avance Constante Y su acoso A España Miren la siguiente noticia Dicen que la armada Intensifica su presencia En aguas de Melilla Para impedir Que Marruecos Instale otra Piscifactoría Las aguas Alrededor de los territorios Españoles En el norte de África Se han convertido En el escenario De una guerra De posiciones O de gestos Entre España Y Marruecos Así ocurrió En las islas Chafarinas Y empieza a suceder Con Melilla Fuentes militares Revelan Al confidencial digital Que desde hace Al menos Varias semanas Buques de la armada Han recibido instrucciones Para intensificar Su presencia En las aguas Que rodean Melilla Y en las rutas Marítimas Que unen La ciudad autónoma Con la península ibérica El refuerzo En la presencia Naval militar En esta zona Se ha adoptado Después de que Marruecos Haya licitado La instalación De dos Bicifactorías En aguas Cercanas A la ruta Que siguen Los ferries Que navegan Entre Melilla Y Almería El diario Confidencial.com Reveló En noviembre Esa autorización De las autoridades Marroquíes Que podría abrir Otro conflicto Con España Similar Al de Chafarinas Ahora Confidencial digital Ha podido saber Que la armada Ha dado orden De aumentar La presencia De buques En torno a Melilla El objetivo Es el mismo Que en el caso De las islas Chafarinas Reforzar la presencia Naval De España Frente A los movimientos De Marruecos Es un movimiento Para que tenga Un poquito De miedo Un poquito De miedo Para amigos Pero miren Como ha respondido Marruecos A todo esto Porque La siguiente noticia Nos dice Que el País marroquí Ahí lo tenemos Se está Rearmando Marruecos Quiere Los barcos De barrocos Quieren Rearmarse De incorporar De incorporar Un sistema Antidrones Entre otros Entre estos Nuevos planes De modernización Y rearme Del plano marítimo Se encuentra La adquisición De ocho buques De guerra Según Táctica Report Marruecos Está en negociaciones Con el astillero Turco De Golcut Para la compra De siete embarcaciones De ataque rápido Y una corbeta Estas conversaciones Entre las autoridades Del reino Alagüí Se iniciaron En octubre De 2021 Por un importe Que rondan Los 200 millones De euros Así pues Habría ocurrido Muy pocas semanas Después De que se conociera Públicamente El interés Por la adquisición De dos fragatas Italianas De la clase Frente Una de las más Modernas Y avanzadas Y de cuya Adquisición No se ha vuelto A tener noticias Atención amigos Que el sátrapa De Marruecos Se está armando Hasta los dientes Que el movimiento En Chafarinas El movimiento En Melilla El ataque Y la invasión De Ceuta El ataque Y la invasión A las Islas Canarias Va Apoyado Con un realme Brutal Y aquí estamos Como siempre A por uvas A por uvas Que si va La armada Que se refuerce No señores Hay que tomar Decisiones expeditivas Porque esto va Muy en serio Va muy en serio Y el día El día que pase Pues pasará Como siempre Pasarán las alimentaciones Pero con estos Inútiles Gobernándonos Es normal Que pase lo que va a pasar Porque Marruecos Con Hassan II Con Hassan II Y posteriormente También Pero hay que Hacer una cosa más Que es fundamental En el mismo sentido Que usted está diciendo Es que lo que no podemos Olvidar Es que Marruecos En cualquier momento Puede hacer Como ya hizo en el Sáhara O como ya hizo en Perejil O como ya ha hecho Este verano Que nos ha dejado Un poco en ridículo Con el tema De la entrada masiva De inmigrantes En la ciudad de Ceuta Puede hacer una maniobra De este tipo En cuanto tenga Algún problema interno Y le interese Acallarlo O en cuanto Por ejemplo Se libere del caso Del Sáhara Y le interese Que efectivamente Ante la opinión pública De su país El rey de Marruecos Tiene que Hacer algo Para quedar bien Eso Se ha hecho antes Y quien hace las cosas Una vez Las hace una segunda Y las hace una tercera Por tanto Hay un problema Que nosotros tenemos Con relación a Ceuta Melilla Y también Con relación a Canarias Que yo creo Que está En cualquier caso Más protegida Porque es más difícil Que ahí se pretenda Hacer nada Aunque ellos ya Intentan hacer Todo lo que pueden Y lo han hecho Por ejemplo Con el caso De la investigación Sobre tierras raras En aguas De las islas Que ellos dicen De las islas canarias Que son aguas Territoriales españolas Pero lo que no puede ser Es que no tengamos Este flanco Este flanco sur Lo tengamos debidamente Protegido Desde el punto de vista Militar Que es fundamental Es decir Es bien sabido Y esto te lo dicen Cuando hablas Con personas Del ámbito militar Que quieren comentarlo Pues es bien sabido Y bien conocido Que nosotros No tenemos Toda la presencia Ni tenemos Toda la dotación De medios De medios Y de armas Por supuesto Que habría que tener Desde el punto de vista De la disuasión Es importante Que tú disuadas Si el vecino de abajo Que puede ser En un momento determinado Tu enemigo Piensa Que tú ahí no tienes nada Y que te puede hacer Cualquier cosa Cuando quiera Porque es pan comido Es verdad Que puedes tener La Unión Europea Y la OTAN detrás Pero ellos son Super aliados De Estados Unidos Por lo tanto Hasta ahora Lo que se ha visto Es que generalmente Estados Unidos Está más con barruecos Que con nosotros Por lo tanto Olvídese de eso Y céntrese En una cuestión Fundamental Que es que Hay que proteger Ceuta Y hay que proteger Melilla Y una manera Fundamental De hacerlo Es porque tienes Que tener Medios Desde el punto de vista Militar Suficientes En hombres Y por supuesto En medios De armas Y eso No existe En este momento Por desgracia No existe Ni siquiera En inteligencia militar Se ha hecho Mucho esfuerzo En el pasado Pero ya sabemos Que de un tiempo Esta parte Como tener Una protección Debidamente adecuada Desde el punto de vista Militar Es algo que está mal visto Porque no le gusta A los de Podemos No le gusta A Esquerra Republicana No le gusta A Bildu Etcétera Etcétera Pues entonces Hemos ido bajando El presupuesto militar A año tras año Tras año Y claro Estamos en una Situación de vulnerabilidad Que es preocupante Porque el día Que quieren hacer Algo en serio Lo pueden hacer Y ellos Como usted ha dicho Don Jesús Están mucho mejor dotados Porque han hecho Una inversión Muy 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 potente En todos los ámbitos En el ámbito naval En el ámbito aéreo Y en el ámbito terrestre Otra cosa es que Luego Estaría por ver El valor De nuestros Pero es que no se trata De eso De nuestros soldados De los de ellos Tú lo que tienes que tener Son medios suficientes Y si no los tienes Tenemos un problema Por supuesto Señor Damao ¿Tenemos un problema? Tenemos un problema Muy importante Porque además La situación Que tenía Su majestad El rey Juan Carlos No es la misma Que tiene su hijo El rey Felipe VI Antes hablábamos Con Hassan II Y ahora hablamos Con James VI La situación política Era completamente diferente A peor Para España A peor La falta La nefasta Y la inútil Política internacional Del gobierno De la izquierda O socialcomunista Que tenemos en este momento Nos aboga directamente A que Marruecos Un Marruecos Crecido Un Marruecos Que en este momento Lleva la voz cantante En la zona sur de España Pues evidentemente Tenga más que decir Que España Repito La nefasta política Del gobierno Socialcomunista Que ni está Ni se le espera Ni en Ceuta Ni en Melilla Ni cuando ha habido Problemas con Marruecos Tenemos otro problema Añadido Que es el gas Pasa por Marruecos También El gas que nos viene Por Argelia Pasa por Marruecos Y también Eso nos genera Otro problema Y este gobierno No está Ni se le espera Evidentemente La respuesta a todo esto Como en toda política internacional No hay política Repito señor Sánchez En la política internacional No hay política Prima en los intereses nacionales Frente a los intereses políticos Repito Los intereses nacionales Frente a los intereses políticos Tenemos que defender Cuál es el valor estratégico Primero de nuestra nación El valor de nuestra nación En cuanto a sus fronteras Entre el cuidado De esas mismas fronteras Y el valor real De la población española Que está en esas fronteras Como pueden ser Ceuta, Melilla O las Islas Canarias O la misma población En España En el resto de España Me refiero Pero con ello ¿Qué quiero decir? Que si no dotamos De dinero Dinero Y dinero Repito Y mucho más dinero Hace falta A nuestras fuerzas armadas Poco podremos defender Ya que Europa No está Ni se le espera Está en otras cuestiones También Que ahora mismo Van a ser También muy importantes Que pueden ser además Aprovechadas por el rey Mohamed VI Me estoy refiriendo A la crisis de Ucrania Evidentemente Si no dotamos De dinero Y de infraestructuras Precisamente A nuestras fuerzas armadas Esto va a ser un coladero Si no dotamos De una política efectiva Real Política efectiva Y real Al gobierno socialcomunista Esto es un coladero Y a partir de ahora Lo que sí vamos a ver Como los intereses De las grandes naciones Como Estados Unidos Como Europa Van a tender más A ser más positivas Con Marrocos Que con España Porque España No deja de ser Un dato espeluznante De un país Tercer mundista Con un gobierno Socialcomunista Pues amigos Muy importante Todo lo que han dicho Nuestros tertulianos Porque lógicamente La situación Tiene que ser muy grave Demasiado grave Y Nuestro monarca Nuestro rey Nuestro soberano Felipe VI Ha tomado cartas En el asunto Ante esta situación Que cada vez Se pone Se enradece Más Ha pasado por encima De Pedro Sánchez Y ha intentado Por lo menos Hacer una acción Diplomática Miren la siguiente noticia Dicen que Felipe VI Pasa por encima de Sánchez Para ofrecer una tregua A Marruecos Felipe VI Está reconstruyendo Los puentes diplomáticos Con Marruecos Que el gobierno De Pedro Sánchez Dinamitó en 2021 El monarca Participó en la recepción Del cuerpo diplomático En el Palacio Real En presencia Del titular de exteriores José Manuel Álvarez Y el presidente Del gobierno Pedro Sánchez El jefe del estado Decidió romper Con su silencio Por primera vez Y se ha referido A la crisis Entre España y Marruecos A raíz de la entrada Del líder Del frente polisario Braín Gali Que se trasladó Hasta La Rioja Para tratarse De una infección Como consecuencia Del coronavirus En el monarca Ha defendido La necesidad De que España y Marruecos Empiezan a caminar Juntos Con el fin De materializar La nueva relación bilateral En la que dicen Trabajar ambos gobiernos Con vistas A dejar atrás La actual crisis diplomática Tras subrayar El carácter estratégico Que tiene para España La relación con el Magret Y la interdependencia Que hay Entre estos países El rey ha señalado Que ambos gobiernos Han acordado Redefinir conjuntamente Una relación Para el siglo XXI Sobre los pilares Más fuertes Y sólidos Ahora Ambas naciones Debemos caminar juntas Para empezar A materializar Ya esta nueva relación Y ha combinado Al monarca Subrayando Que se trata De encontrar soluciones A los problemas Que preocupan A nuestros pueblos En el acto No estaba presente La embajadora de Marruecos En Madrid Karina Ben-Yahid Sino el encargado De negocios Ya que está fuera Llamada a consultas El pasado 18 de mayo Por Rabat En plena entrada Masiva De inmigrantes Irregulares En Ceuta En el marco De la crisis En desatada Y el rechazo Del gobierno A reconocer Como marroquí El Sáhara occidental Las palabras De Felipe VI Se suman A otros gestos Para intentar Calmar las aguas Señor Vera Las palabras De Felipe VI Yo creo que está Viendo las orejas Al lobo De todo lo que hemos Hablado Y intenta Por lo menos Tranquilizar La crisis diplomática Que es evidente Entre España Y Marruecos Porque ve que Sánchez Es incapaz Que su ministro De centros Es incapaz Que era que tenía Ni digamos Y hay que ganar De alguna forma A tiempo Porque Marruecos Está apretando Hasta límites Que está asfixiando Directamente A España Y lógicamente El rey Es sabedor de esto Y por primera vez Da un golpe Encima de la mesa Y se adelanta A esa política Nefasta Lógicamente Política exterior De Sánchez Sí Esto que es algo Que el rey Juan Carlos Hacía muy bien Y lo hacía constantemente Y que Con frecuencia Se olvida Porque en fin Ahora solamente Cabe poner el objetivo En otras circunstancias Pero no En esas políticas Que el rey Juan Carlos Hacía Constantemente Y que lo hacía muy bien Porque esa relación Que él tuvo Tan directa Y tan cercana Con Hassan II Pues yo creo Que nos evitó De muchos conflictos Durante todos los años En los que Él estuvo Pues al frente De la corona Ahora ¿Qué pasa? Que tenemos un gobierno Que no ha entendido El tema de Marruecos No lo han tenido Desde el primer momento Desde el primer momento Cuando resulta Que tú No haces la primera visita Como era tradicional De todos los presidentes De gobierno A Marruecos Y lo haces A otro sitio Que no es Marruecos Pues entonces Claro Ya te empiezan A poner La lupa Y te empiezan Y te empiezan A auscultar Porque estás haciendo Cosas que no son Las más Las más normales Dentro de esa relación Que es una relación Complicada Y que se basa En esto que hemos dicho Pero por una parte Diplomáticamente Pues hay que Controlarlo Pero también Desde el punto de vista De los medios Que tú tienes que poner No lo puedes olvidar Porque si lo olvidas Entonces te pueden Coger en un momento determinado Desprevenido Completamente ¿Qué pasa? Que han cometido Todos los errores Del mundo Porque ha sido Muy visible Que te has entregado En exceso Al enemigo Número uno De Marruecos Que es Argelia Y que no has tenido Ese mismo talante A la hora de mantener Las relaciones Con Marruecos Como eso Se han cometido Tantos errores Y uno de ellos Y el más grave Pues ha sido El de Gali Pues al final Efectivamente Hace muy bien El rey Como usted dice No sé si da Un puñetazo en la mesa O por lo menos Lo que ha hecho Es actuar De una manera Que es evidente Que es necesario Porque lo que no puede ser Es que las relaciones Con Marruecos Sigan empeorando Como estaban empeorando En el pasado Con la ministra Antreo Que fue un absoluto desastre Pero ahora también Con el señor Alvarez Que tampoco Creo yo Que esté haciendo La política adecuada Para que la relación Con Marruecos Desde el punto de vista De la diplomacia Este encauzada Insisto Eso es fundamental Diplomáticamente Hay que encauzarlo Pero no olvidemos Lo otro Porque si una cosa No funciona Pues lo otro Lo tienes que tener Bien ubicado Por si es necesario En un momento determinado Pues no sé Enseñar también Nosotros Nuestros valores Nuestras fuerzas Para evitar Que se produzcan Acontecimientos Como los que en el pasado Se produjeron Con el Sáhara Con la piscifactoría Famosa De las chafarrinas Ahora recientemente Con Perejil Y los de Ceuta Este verano Pues amigos ¿Qué fue lo que creó Esta gran crisis Con Marruecos? Pues precisamente La entrada De Brahim Gali Y por eso Por la entrada Ilegal De este señor Está imputada Una ex ministra Del gobierno de Sánchez Que esto Lo olvidamos a veces Y atención A la siguiente noticia Que dice Que el juez cita Al número 2 De la policía Para aclarar Si interior supo De la entrada De Gali En España El titular Del juzgado De instrucción Número 7 De Zaragoza Rafael Lasala Que investiga La entrada En España Del líder Del frente polisario Brahim Gali Ha acordado Citar como testigo El 7 de febrero Al director Adjunto operativo De la policía Nacional José Ángel González Jiménez Y a un inspector Jefe del grupo De la comisaría General de información Añade el magistrado En el auto Que también es procedente Recabar la declaración Del inspector jefe A fin de aclarar Las circunstancias Por las que no se procedió De oficio A indagar Sobre la denuncia Falsedad Bueno La denunciada Falsedad Documental Una vez que se supo Que quien había ingresado En el hospital De Logroño Lo había hecho Con una filiación Distinta a la suya Mediante la aportación De uno De sus acompañantes De pasaporte O copia de pasaportes Pedido Ese mismo día Es evidente amigos Es evidente Que aquí Hay mucho que investigar Quien permitió La entrada De forma ilegal De Ibrahim Ghali Fue Sánchez Fue la ministra O Fue el lado De la policía Señor Marlaska O estos inspectores De información Señor Rodalmao Bueno Aquí tenemos Otra infracción Más cometida Por este gobierno Que tampoco Quiere que llegue A ningún lado Desde luego Hay un delito De prevaricación Hay un delito De falsedad documental En concurrencia Posiblemente Con la ley De extranjería El hecho De que Un genocida Como Ali Lo tengamos Aquí Prácticamente En un tratamiento Que nadie Hemos sabido A qué se ha debido Cuáles eran Las cauces O las medidas Humanitarias Que nosotros Teníamos que tomar Con este genocida Pues bueno Tampoco lo hemos entendido De hecho El gobierno Es el que toma Las primeras medidas Con el CNI Para que directamente Brahim Gali Se encuentre En territorio nacional Durante un determinado Número de tiempo En virtud De las actuaciones Humanitarias Que no se pueden probar Que no sabemos De qué son Y mucho menos Nos importa Que un genocida Como Brahim Gali Se cure o no se cure En territorio nacional Repito Es más un problema Que una solución Dicho esto Las tres cuestiones Fundamentales Son la falsedad documental Con unos documentos Que evidentemente Debería tener Y deberían ser Puestos a disposición De las autoridades Pertinentes O sea Las autoridades españolas Y también Un delito De prevaricación En el momento Que si no se adecúan Toda esta documentación Y la entrada Legal en España De esta persona Que como bien No hubiera podido tener No se ha tenido Pues nos encontramos Un delito también De prevaricación En su grado administrativo Y posiblemente En una prevaricación Directamente del ministro Del ministro Dicho todo esto Y señor Sánchez No tendría responsabilidad Pues tendría Lo que pasa Que como siempre Como nos ha pasado En los GAL Como nos ha pasado En Faisán Como nos ha pasado En los Eres No hemos podido imputar Porque no podemos Probar directamente Que el señor Sánchez O dicho El presidente de gobierno Directo Que se encuentra En ese momento Haya dado la orden Oportuna Sino que se queda En los últimos escalones Como bien hemos sabido En el caso De los GAL O en el caso De los Eres Y no hemos podido Señalar directamente Al principal culpable De estas cuestiones Que siempre es El presidente de gobierno Repito Que se van a comer Este marrón Tampoco van a A decir Que eran órdenes Recibidas Y que evidentemente Pues que estaba El ministro O el presidente de gobierno Por el medio Pues amigos Están escuchando A nuestros invitados Y vamos a cambiar Radicalmente de tema ¿Qué es el metaverso? ¿Quién está detrás Del metaverso? Y por qué Las grandes tecnológicas Se matan Por controlar El metaverso? Atención A lo que vamos A hablar ahora Porque Ustedes se acuerdan De la película De Matrix Pues algo parecido Puede llegar En breve A nosotros Esa realidad Virtual En la cual Se puede Controlar Prácticamente Todo ¿Quién Controlará El metaverso? ¿Será Los Estados Unidos? ¿Será China? ¿Será Las grandes Tecnológicas Americanas? ¿Por qué Hay tanto Interés Detrás de todo esto? Vean la siguiente noticia Microsoft Quiere liderar El metaverso Cueste lo que cueste Y por ahora Cuesta Atención 60.000 Millones De euros La compra De Activision VIRSAT Por parte De Microsoft Surprendió El pasado martes Principalmente Por la factura De la transacción 68.000 Millones De dólares Unos 60.000 Millones De euros Más De lo que Vale El banco Santander En bolsa 55.000 Millones De euros Y casi Lo que Capitaliza Iberdrola La segunda La segunda Empresa Delibes 63.000 Millones De euros Atención A esto Pero miren Lo que dice La siguiente noticia La aplicación Clave Que hará Que todos Se metan En el metaverso Es la de siempre Y dirán Ustedes ¿Cuál es la de siempre? Pues buscarán Las relaciones Sexuales ¿Y cómo Funcionará Esta aplicación Clave? Por medio De un traje Amigos Que creará Unas sensaciones Muy parecidas A las relaciones Sexuales Y en la cual La persona Se meterá Y la aislarán Directamente De tener relaciones Con un hombre Con una mujer O con quien sea Pero vamos a seguir Vamos a seguir Hablando del metaverso Porque atención A todo esto Dentro del metaverso Que lo controle Pues va a dominar El mundo Porque miren Lo que dice La siguiente noticia Estados Unidos Investigará A meta Con sus estrategias Para eliminar Competidores En el nuevo Negocio Del metaverso La Comisión Federal de Comercio Junto con un grupo De estados Iniciaron una investigación Sobre la unidad De negocios Oculus de Meta La empresa Matrix de Facebook Según las acusaciones Bajo las que Se decidió Investigar A Oculus Indican que Meta está Utilizando su dominio En el mercado De la realidad virtual Para suprimir A la competencia Así dijo Post News Meta Compró Oculus En el 2014 Por 2.000 millones De dólares Y hoy funciona Como una unidad Crucial Para el modelo Comercial De la compañía Basado En el metaverso Facebook Ahora conocido Como meta Se ha enfrentado Al escrutinio En el Capitolio Durante años Con ejecutivos Incluidos Zuckerberg Interrogatorios Repentidamente En audiencias De congreso Y además Esta nueva Investigación Se suma A otras En desarrollo Que apuntan A lograr En este 2022 Establecer Una mayor Regulación De las Big Data Especialmente Sobre gigantes Como Meta Twitter Y Google Atención Amigos Que Se matan Se matan Por este control Y Todos Querrán saber Primero Que es el metaverso Para eso Vamos a preguntárselo Señor Vera Señor Vera Que es el metaverso Y quien domina El metaverso Que es lo que va a conseguir No creo usted Que yo sé mucho Lo del metaverso Porque tampoco sé mucho De redes sociales Ni del Facebook Pero bueno Básicamente Lo que pretenden hacer Es que nos van a transformar A todos O van a hacer Un avatar De cada uno De nosotros O que van a dar La posibilidad De que hagas ese avatar Un avatar Que va a tener Una capacidad De hacer prácticamente Todo en la vida De hacer inversiones De viajar De comprar De tener relaciones De Efectivamente Como usted ha dicho Y ese es el gran tirón Que va a tener Y ya hemos descubierto El tema De las relaciones sexuales A través de esos trajes Que ahora se emplean Ya En los juegos de ordenador En los En los videojuegos Y que parece Que dan Una sensibilidad especial Para que una persona Que está en Australia Usted aquí A través del 5G O el 6G Pues efectivamente Ese tipo de contacto Que no tenemos ni idea Como es Pero parece que se va a producir Y claro Ya sabe usted Que el mundo Siempre se ha movido Esto se ha dicho Cuando hemos estudiado Pues en fin Cuando hemos estudiado Periodismo Desde luego Por el sexo Por el dinero Y por la sangre Bueno Pues si efectivamente En ese ámbito Ellos consiguen hacer Esto que están planificando Y planteando Pues al final Será un éxito De todo punto de vista Sobre todo Desde el punto de vista Económico Por eso se están pegando Estos ricachones Que son Pues el Zuckerberg Que es el propietario De Facebook Ahora Meta Y el señor Bill Gates Que es el que Quiere competir Haciendo esa inversión También Pero esto de Metaverso Puede estar relacionado Con el control Directamente Del libre abedrío De las personas No le quepa a usted La menor duda Vamos Estamos en un escenario En el que A medida Que va a ir pasando El tiempo Y los años Cada vez Los humanos Vamos a estar Más controlados Desde todo punto de vista Mucho más controlado Tenga usted en cuenta Que Otro de los De los De los personajes Que está jugando duro Aquí Que es por ejemplo En lo más En lo más Está detrás De esa empresa Que se llama Neuralink Que lo que quiere Es que nosotros Ya no a través Como se decía En el pasado De un implante De un chip No, no, no Eso ya lo ha olvidado Él Él ha hecho declaraciones En la televisión Diciendo Que esto se va a producir A través de una inyección Que nos van a poner En la yugular A través de nuestras venas Y arterias Y que eso No sabemos Que es lo que nos van a poner ahí Podrían explicarlo Pero que eso es lo que va a permitir Que tú tengas Un neurocorte Diferente Como una Digamos que Una estructura Superior Que va a estar conectada Con Google Eso es lo que ellos pretenden Y eso va a formar parte Lógicamente También del metaverso Claro Eso tiene dos direcciones Tiene una dirección En el sentido De que usted va a estar conectado Con Google Por tanto Vas a tener una inteligencia Vas a tener una inteligencia Mucho más grande Desde todos los puntos de vista Porque vas a entrar ahí Con toda la información Que tiene Google Y vas a ser una máquina Nunca mejor dicho Pero también tiene El otro sentido Que es el sentido En el que a ti Te van a controlar Te pueden incluir Y ya esto lo decía El presidente de Chile El anterior presidente de Chile El señor Piñera A través de las posibilidades Que permite el 5G nuevo A ti te van a poder insertar Sentimientos y pensamientos A mí esto me parece muy peligroso Me parece tremendamente peligroso Porque eso significa Que el libre albedrío Que es algo que siempre Ha acompañado la especie humana Pues al final Va a desaparecer Y al final Lo que va a ocurrir Es que va a haber Unas élites Que son Ni siquiera unas élites Va a ser La inteligencia artificial Que está engordando Está creciendo Está creciendo Porque la inteligencia artificial Crece en la medida En que tiene información De todos nosotros Como va teniendo información Cada vez más De todos nosotros A través de nuestro teléfono móvil Y a través de todos estos sistemas A través de las redes sociales Etcétera Va a llegar un momento En que la inteligencia artificial Nos va a controlar A todos nosotros Y va a llegar un momento En el que Y esto lo dice también El propio Elon Musk En el que No vamos a tener Ni trabajo Porque todo el trabajo Lo van a hacer La inteligencia artificial Y los robots Con lo cual A ver que Va a ser de la especie humana Entonces Nos estamos yendo Un poco de aquí De madre Pero Evidentemente Esto Pues Es importante Porque empieza Como un juego Pero no es ningún juego No es ningún juego Empieza como un juego Y va a ser un juego Porque es muy entretenido Porque te va a permitir Unas relaciones Y con tu avatar Que lo vas a tener ahí O con tu cibor Lo que pretenden hacer Es una copia De cada uno de nosotros Una copia Con la que tú puedes Una copia Que incluso Cuando tú mueras Se puede quedar ahí Porque la copia Se puede quedar ahí Y esa copia Que está formada Básicamente De inteligencia artificial Lo que puede hacer Lo que puede hacer Es seguir funcionando A lo largo de los años De una manera indefinida En fin Estamos en un horizonte Que no sabemos A dónde nos va a llevar Pero para mí ¿La inteligencia artificial Puede acabar con la humanidad? Bueno Esto Yo no estoy preparado Para responder a esa pregunta Porque es una pregunta De mucho calado Pero a la inteligencia artificial Lo que sí puede ocurrir En un momento determinado Es que la inteligencia artificial Ya sepa tanto Que ya no necesite De los humanos Para que la alimenten Y que entonces Sea ella La que tome Sus propias decisiones Y entonces Estaremos en un mundo Completamente distinto Porque ya nosotros Estaremos al servicio De la inteligencia artificial Un poco como la película Terminator Es que todo esto Que estamos viendo Ya estaba en las películas En la mayor parte De las películas Estaba en Matrix O sea El metaverso No es más que Matrix Al fin y al cabo Usted está viviendo En un mundo Que a lo mejor Es una porcaría de mundo Pero te metes En el metaverso Y ahí pues Tienes tus relaciones sexuales Tienes tus relaciones De todo tipo Tus viajes Y vives en un mundo feliz Como esto que dice Por cierto El Foro Económico Mundial El mundo Que vamos a tener En el futuro Un mundo En el que no vas a tener nada Y serás feliz Porque no te va a hacer falta nada No tienes que conducir Porque los coches Van a ser estos de Tesla Del señor Elon Musk Que por cierto Están teniendo muchísimos problemas Pero esos coches Te van a llevar A donde Tú ya no tienes que conducir Los taxis van a ser A través de drones Y va a ser un mundo Completamente diferente En el que todo el trabajo No solamente físico Sino el trabajo intelectual Lo van a hacer Las máquinas La inteligencia artificial Y los robots Y entonces Habrá que ver Los humanos Qué es lo que vamos a hacer Y alguno dice Bueno, pero eso llegará En el año 2100 No, no cree usted Que va a llegar tanto De hecho La Agenda 2030 Tiene mucho De esto De lo que estamos hablando La mayor parte De la Agenda 2030 Se expone siempre Lo más bonito Que en teoría Es la parte verde El desarrollo sostenible El no contaminar Etcétera, etcétera La inmensa La mayor parte De la Agenda 2030 Es la tecnología La inteligencia artificial Y van a hacer Dos proyectos de ciudades En donde se va a implantar Se van a hacer Ciudades 2030 Es una en Arabia Saudí Que ya se está construyendo Y otra Que es Otra en Estados Unidos Que se va a hacer Sobre los terrenos Que ha adquirido Esto lo hemos oído todo Que ha comprado terrenos A la bestia Es el mayor terrateniente De Estados Unidos Y probablemente del mundo En este momento El señor Bill Gates Pues ahí van a hacer Otra ciudad 2030 ¿Qué va a pasar En esas ciudades 2030? Pues ciudades 2030 En la que Todo el trabajo Lo van a hacer las máquinas Los robots Los coches Van a ser automáticos Va a haber hasta Luna artificial Y también Solo artificial Que los chinos Ya han hecho un solo artificial A través de la energía De fusión nuclear Y bueno Pues será un mundo En el que Incluso En las proyecciones Que estos tipos Están exponiendo Y que van mucho más allá De lo que sabemos Lo que dicen es que Ya hay método Para que podamos Comunicarnos entre usted Y yo A través de esa Neuralink Que predice Y que está inspirando El señor Elon Musk Sin necesidad Ni siquiera De que hablemos Nos vamos a comunicar Por el pensamiento Que nosotros Que nosotros Nosotros hemos nacido Y nos hemos desarrollado Será un mundo Enteramente nuevo Y ese mundo Está viniendo a través Del metaverso Y del metaverso Se va al mundiverso También Que es otra cosa Diferente Que es llegar A otros universos Que como parece Que se sabe Ahora mismo Hay universos Por todas partes Y una de las cuestiones En las que también Estos tipos Están trabajando Es la posibilidad De que a través De los agujeros negros Tú puedas ir De un universo A otro En nada de tiempo Con lo cual Pues estaremos En una dimensión Que no tiene nada que ver Con lo que ahora Vivimos ¿No Jesús? Pues nos deja A usted Sumamente preocupados Porque El ser humano Cambiaría totalmente Su forma de vida habitual Para convertirse En otra cosa Ciertamente Ciertamente Ya sabe usted Que Bueno Eso estaba en el mundo feliz De Adolf Huxley Que habría que empezar A leer otra vez Que yo me lo leí Hace muchísimo tiempo Pero que ya te hablaba De las categorías De humanos Pues ahora tú vas a tener El transhumano El transhumano Que va a ser Este humano Con la inteligencia artificial Conectado Luego vas a tener El humano Que a lo mejor Los que no se quieran conectar Que a lo mejor Los que no se quieran conectar Pues están Están en otra dimensión Desde luego No van a ser transhumanos Y luego ya sabe usted Que como siguen haciendo Todo tipo de experimentos Pues están Los semi-humanos Porque están haciendo experimentos Entre monos y hombres Con lo cual No me extrañaría Que en un momento determinado Te hagan Un tipo de persona Que puede ser Una mezcla De pues eso Un simio Con un humano Y con inteligencia artificial Vaya usted a saber Lo que va a venir No tiene por qué ser malo Yo no digo que tenga que ser Por ser malo Pero todos los avances Por lo general Tienen dos caras Tiene la cara buena Y la mala La energía nuclear Pues tenía la parte De la energía buquear Oye que nos facilita Pero luego tenías La bomba nuclear Que fíjese Lo que producía Entonces por lo general Casi todos los avances De la humanidad Siempre han tenido Una cara buena Que ojalá Esta sea la que triunfe Pero también Ha tenido una cara mala Porque si Los que Porque los que son malos La maldad existe en el mundo Lo hemos visto A lo largo de la historia Pues no sé La Alemania nazi El mundo soviético Los comunistas Pues hay maldad en el mundo Si los malos Se quedan con esa tecnología Vaya usted a saber Lo que pueden hacer Pues amigos Nos quedamos muy preocupados Con esta noticia Del metaverso Y todo lo que puede significar Un nuevo mundo Un nuevo ser humano Y controlado Posiblemente Por cuatro personajes Que pueden controlar El libre abedrío De toda la población mundial Nos vamos a ir A publicidad Porque ya nos espera Mabel Petit Pero antes de eso Amigos Voy a hacer una recomendación Dicen que las arrugas Superficiales La fracidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas evidentes Del envejecimiento Un proceso Que a partir de los 40 años Se acelera Al reducirse La producción de colágeno Por parte de nuestro organismo Colacel anti-ox De mundo natural Es un complemento alimenticio Que aporta colágeno Hidroalizado Puro de alta absorción Antioxidantes Además de vitamina C Una vitamina esencial Que contribuye A la formación De las proteínas De relleno de la piel Como son el colágeno La elastina La tropolastina O el ácido hialurónico Gracias a su completa composición Un sombra al día De colacel anti-ox Produce el mismo efecto Que tres envases De otros productos similares Confía en colacel anti-ox Mucho más que colágeno De ventas En tiendas especializadas Y en el teléfono 91446000 O en la página web Para farmaciasmundonatural.es Nos vamos a publicidad Pero no se vayan Porque amigos Vamos a hablar De esa amenaza De Rusia Porque Occidente Y hablando de Occidente Es España Está al borde De la guerra España acaba de mandar Barcos Al Mar Negro Y aviones A Bulgaria Aparte de ir ya Lo que teníamos Atención Que la amenaza De Putin Es muy seria Y la respuesta Del senilo Aiden Ha sido nula Más o menos Ha justificado Una intervención menor De Putin En Ucrania Ojo Que puede desatarse Una guerra mundial Si el sátrapa De los Urales Ataca a Ucrania Y la OTAN Donde estamos los españoles Repele ese ataque Atención a esto Que vamos a hablar Después de la publicidad La OTAN La OTAN La OTAN La OTAN Gracias por ver el video.